...y doscientos mil ácaros. La solución, AcarClean. Llega a donde tu vista no llega. El siguiente programa es Clasificación T, para mayores de dieciocho años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. La vida es una rurla. No, no, por favor, aquí nadie. Usted está viendo Nuevo Rico, Nuevo Pobre. Sonría, está con el dos. Sintonízate con el cuatro. El siguiente programa es Clasificación T, para mayores de dieciocho años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Canal 6, conéctate. El siguiente programa es Clasificación C, para mayores de quince años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Elitario de Gobernación. Gracias.